Ya moré, ya moré, eternamente ya moré Si alguna vez me siento derrotado Me no se va a ver el sol cada mañana De estar en el credo que me has enseñado Tengo tu cara y llego en la ventana Yo la andaba, yo la andaba Intentamente yo la andaba Y llego en la ventana Yo la andaba Yo la andaba Eternamente yo la andaba I love you I love you